El presunto asesino del joven de 27 años en el barrio de Mil Viviendas de Alicante se ha entregado a la policía. El sospechoso se personó en dependencias policiales tras conocer que le estaban buscando. Ayer por la tarde acudió a esta comisaría de la zona norte de Alicante, a escasos 100 metros de donde ocurrió todo y se entregó a los agentes. Se llama José, es de etnia gitana y según fuentes policiales es un delincuente habitual vinculado al tráfico de drogas y detenido en varias ocasiones por otros delitos. El suceso podría haberse producido en el transcurso de una pelea. Según nos han relatado algunos vecinos de la zona que no quieren hablar a las cámaras de 12TV, el acusado le disparó después de que el fallecido le propinase varios golpes y siguió disparándole cuando intentaba quitarle la pistola en el transcurso de un forcejeo. Hasta seis disparos acabaron con la vida del joven de 27 años. El principal sospechoso está siendo interrogado en la comisaría de policía nacional de Alicante. Algunas fuentes aseguran que se entregó para evitar que la familia del fallecido le encontrase primero. En el barrio nadie quiere hablar, dicen que son problemas y señalan que es mejor no meterse porque se trata de grupos de personas extremadamente violentas. El joven asesinado el domingo tenía que haber sido juzgado ayer lunes en un juicio rápido por malos tratos por amenazar de muerte a su pareja. Ahora la policía intenta recopilar las máximas pruebas posibles para esclarecer este suceso y averiguar si se trató de una pelea o de algún tipo de ajuste de cuentas.